Música Mis nombres ya son Mi nombre es Víctor Antonio Gómez Ramos ¿Qué representó para mí este curso? Fue muy importante, fue un aprendizaje muy importante Ya que contamos con la presencia de una maestra muy importante para nosotros Que es la maestra Sandra Kessler Que en lo personal, como instrumento, como aliento Me dejó un buen sabor de boca este curso Ya que tuve la oportunidad de compartir conocimientos con la Miss Conocimientos que no tenía Aparte de que nos enseñó técnicas de marcha Que son muy importantes sobre todo para nosotros Que próximamente se acerca un evento muy importante Que es el 5 de mayo Entonces estos consejos de marcha Nos servirán de mucho para aplicarlos Y que el trabajo de la marching se ve reflejado Yo esperaba de estos cursos Pues mejorar mucho más de lo que ahorita Sí sirvió mucho Piensa que sí me sirvió Porque aprendí nuevas técnicas de calentamiento Nuevas habilidades, nuevos toques Que yo tampoco sabía que existían No se podían tocar aún Y conocí muchas personas Que me ayudaron demasiado Bastante Marcando Ya Bueno, lo que más me gustó del examen de percusión fueron los momentos en los que nos dejaban solos y todos podíamos hablar y conjuntar nuestras ideas sobre el toque y sobre todo porque al momento de explicártelo como el profesor, como otros compañeros, te brindaban su apoyo y te enseñaban a leer partituras o varios escritos de la partitura que no entendías. Por ejemplo, en mi aspecto yo no sabía leer partituras tan bien y ahora gracias a ellos ya mejor es demasiado. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 4, 5. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 28. . Vista! 7. 8. 8. 9. 9. 9. 9. Gracias. Gracias. Bueno, me gustó mucho el trabajo de los maestros, porque en las banderas iban muy chuecas y pues llegaron a ser parejas. En los instrumentos de viento llegaron a sacar nuevas melodías y a afinarse mucho más de lo que estaba. Y en percusión, pues mejor el toque, igualar los golpes y la cadencia. Yo no te podría hablar de alguna deficiencia al cómico. Para mí me dejó un enriquecimiento muy alto. Te hablaría de parte de la maestra Sandra, porque no tuvimos la oportunidad de poder trabajar con el maestro de percusiones, porque directamente con percusiones. Pero ya en el ensamble también se había reflejado mucho el trabajo del maestro, ya que las percusiones se pudieron acoplar muy rápidamente a nosotros. Por parte del trabajo de la maestra Sandra fue muy importante, porque las partituras las sacamos prácticamente de un día para otro y se ve reflejado. Vamos a hacer cerca de cuatro partituras con un poco de dificultad. Pero gracias a los consejos de la maestra nos sirvió bastante para poder sacar las partituras con éxito. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!